Ahora sí, nos vamos dejando el deporte, nos vamos a ir a compartir el compacto con lo más destacado de la Miliceo 2013, celebrado en el Club Concordia del pasado sábado. Bueno, muy buenas noches a todos por estar presente aquí en la Miliceo 2013, la señora directora que quería decir unas palabras. Realmente, por lo general no hablo en los festivales, para ellos está el espacio de los chiquirines, la profesora Laura Ayala que se encarga de la parte de la oposición, pero me parecía importante transmitirles a todos el trabajo que ha dado esta fiesta. Es una fiesta que se empezó a organizar en la institución en el mes de agosto. Como verán, todos estos arreglos no se hacen de un día para el otro. Tenemos unas compañeras realmente magníficas en todo lo que tiene que ver con la parte de ideas y fue apoyado por un grupo muy importante de alumnos que también construyeron parte de lo que es hoy la decoración. Eso realmente, no sé qué les parece, pero está maravilloso el salón, muy bien arreglado. La parte del arreglo de las mesas también. Y lo digo porque creo que es importante que se valore. Hay mucho trabajo detrás, fuera de horario de trabajo, y creo que es necesario que se diga. El otro tema es que ojalá tengamos algún día en el pueblo un lugar mucho más grande donde poder realizar esta fiesta. Hoy el esfuerzo de quienes realizaron la reserva de mesas fue sobrehumano. La gente que salió para afuera en un momento vio cómo cambiamos todas las mesas de la cantina, porque eran grandes, después de haber arreglado toda la cantina, y se consiguieron sillas más chicas para que entrara más gente. Entonces es necesario decir que realmente, de parte de todo el cuerpo docente y de los no docentes y los alumnos, para mí el trabajo que han realizado es impresionante. Ojalá los que están parados hoy algún día no estén. No hay mesas en el pueblo. Por ejemplo, hemos traído las pocas mesas que Secundaria Buena nos ha mandado, que son solamente 35. El resto de las mesas de liceo no están en buen estado. No hay mesas en el pueblo ni hay sillas. Entonces es muy difícil poder ubicar la mejor manera y más cómoda a todos. Entonces es necesario porque a veces te cuesta entenderlo. Y uno realiza un esfuerzo impresionante, son muchas horas de trabajo. Y me parecía importante decirlo para que se valore y para que se tenga en cuenta ese día en el que realmente no está cómodo. Muchas gracias. La mis compañerismo elegida por todas las participantes. Y el jurado tiene esta noche la tarea de elegir primera princesa, segunda princesa, mi primavera, mi ciclo básico y mi bachillerato. Vamos a comienzar con el de fin. Primero va el sexto derecho, Diana Leivas y Diego Morales. El signo es escorpio. En su futuro todavía no sabe qué va a ser. Su cómic es escuchar música. Su materia... Ahora llega el turno de seso medicina. Gisela La Rosa, Facundo Silva. Su cómic es escuchar música. Y su materia favorita, biología. Su música favorita, el reggaeton. Facundo tiene 18 años. Es del signo de cáncer. Le gustaría ser teólogo. Es joven es escuchar música. La materia preferida es química. Y la música favorita son los latinos. Humanístico, Carolina Soto, facultad. Facundo tiene 17 años, es el signo de Acuario, me gustaría ser contador. Su hobby es escuchar música, la materia preferida de ecografía y la música favorita es el truco uruguayo. Quinto biológico, Antonella Villalba, Sebastián Silva. Antonella Villalba tiene 16 años, signo Pisi. Sebastián tiene 17 años, es el signo de Pisi. Le gustaría ser profesor de filosofía. Su hobby es jugar al fútbol, la materia preferida de filosofía y la música le gustan todos. ¡Viva! A los participantes del cuarto año 2, Daniela Rosa, Nicolás Pereira. Daniela Rosa tiene 15 años, su signo es Corpio. En el futuro le gustaría ser profesora de biología. Su hobby es escuchar música y su materia preferida, biología. La música le gusta a todos. Nicolás tiene 15 años, es el signo de Arte, de Sagitario. Su futuro le gustaría ser profesor de fútbol. Es obvio es jugar al fútbol. La materia preferida es educación física. Y la música favorita, me gusta a todos. Ahora llega el turno de cuarto año 2. De cuarto año 1. Marzo Telo, Simón Miguel. Marzo Telo tiene 15 años, su signo es Aries. En el futuro le gustaría ser bailarina y aterriz. Simón tiene 16 años, es el signo de Biblia. Le gustaría ser cotidiano o profesor de historia. Su hobby es andar en otro, la materia preferida es historia. ¡Aplausos! 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 Caterina tiene 15 años, signo de cáncer En su futuro quiere ser profesora de física Su hobby es escuchar música, su materia preferida es física Música favorita Alfa Rodrigo tiene 15 años, es del signo de Scorpio Su futuro, servir a la fuerza aérea Le gusta navegar en internet La materia favorita, geografía Y la música favorita, la brasilera Donatella Dotti, Emiliano Carrasco Donatella tiene 15 años, su signo de Scorpio En su futuro gustaría ser fisioterapeuta Su hobby es jugar handball, su materia preferida es inglés Música El Emiliano tiene 15 años, es del signo de Scorpio En su futuro le gustaría seguir una carrera universitaria Su hobby es jugar al fútbol La materia preferida es física Y le gusta la música reggaetón Mi grande amor, solo la luna Sabrá el secreto entre tú y yo Y yo tampoco amor, solo la luna Sabrá el secreto entre tú y yo Deja que tu cuerpo es el calor Que a mí me ponen, juegas de control A ver, en quien me da Como a los alumnos del segundo año 3 Paula Tomassini y Francisco Miño Música Francisco tiene 13 años, es del signo de Aria Le gusta jugar al fútbol Su futuro le gustaría jugar al fútbol Su materia favorita es inglés Y la música favorita es el fútbol Música Ahora llega el turno de segundo año 2 Belén Cuncai y Álvaro García Belén Cuncai y Colombia Velec tiene 15 años, de signo de Libra En su futuro le gustaría ser abogada Su hobby es jugar al fútbol Su materia preferida es ella Música favorita es reggaetón Álvaro tiene 18 años su signo es piscis, el futuro le gustaría ser músico, su hobby toca guitarra, la materia preferida es la temática y la música favorita es el pop. Ahora recibimos a los alumnos de segundo año 1, Florencia Bueno y Mateo Santestejo. Florencia tiene 13 años, el signo es acuario, en el futuro le gustaría ser veterinaria, su hobby escuchar música, su materia preferida biología, música favorita cumbia. Mateo tiene 14 años, el signo es de Libra, su futuro le gustaría seguir estudiando, su hobby es fascinar, la materia favorita es inglés y la música favorita es el pop. Ahora llega el turno de primer año 3, Lucía López, Juan Marcelo Tieren. Tiene 13 años, su signo es Libra, en el futuro le gustaría ser profesora de matemáticas. Marcelo tiene 13 años, el signo es el signo de Acuario, su futuro le gustaría cobrar al chico, su hobby es ir al chico, la materia preferida es matemática, su música favorita es la cumbia. Ahora recibimos a los alumnos de primer año 2, a Miguel La Pasta y a Jordan Correa. En su futuro le gustaría ser médica o cantante, su hobby es cantar, la materia preferida es biología y su música favorita es el pop. Jordan tiene 13 años, es decir, no hay capricornio. En su futuro le gustaría ser policía. Yo voy por el chico, su materia preferida es matemática y su música favorita es el reggae. Ahora llega el turno de la última pareja. Primera y uno, Paola González, Manuel Silvera. Manuel tiene 13 años, su signo es Corrumpia, en el futuro todavía no sabe qué va a ser. Sus hobbies es escuchar un chico. Manuel tiene 13 años, es el signo de Acuario, su futuro le gustaría ser veterinario, su hobby es estar con su camino. La materia favorita es biología, la música me gusta todo. A veces me gusta todo. A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti, no sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver que tú eres cuando yo soñé, inolvidable para mí. Me pareció otra historia que el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te añoro más, profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más, entérate que ya jamás te olvidaré. Oigo tu voz y tu alegría, sigue en el misón todavía, como un tatuaje de mi piel. Representan 8.40 de Rodrigo. La Mujería No podían creer que en una noche distraída de baile se fue con él. Ese vagó atorante que nunca tuvo un coste, que puso el pecho de arranque, besándole la piel. Con chamullos elegantes, pintó el mundo al revés. Para que siempre lo antes de primera vez odiér el amor me dé más, me dé más. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me estaco. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me estaco. Dicen que yo soy dolento, pero no te olvides que yo más soy lento. Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo muy tramposo. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me estaco. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me estaco. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me estaco. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me estaco. La ganadora del mejor traje fue Clara Lafargue. Muy fuerte el aplauso. ¡Gracias! 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 Segundo año uno, Florencia Bueno y Matea Santiago Esteban. Segundo año dos, Belén Mungay Álvaro García. Segundo año tres, Paula Tomasini y Francisco Miño. Segundo año dos, Daniela Rosa. Tercer año uno, Donatella Dotti y Emiliano Carrasco. Tercer año dos, Katherine Rodríguez y Rodrigo Fernández. ¡Gracias! 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 Cuarto año uno, Mar Sotelo, Simón Miguel. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuarto año dos, Daniela Rosa y Nicolás Pereira. Quinto biológico, Antonella Villalba Sebastián Silva. ¡Gracias! 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 Quinto humanístico, Carolina Soto y Facundo Corvo. ¡Gracias! 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 Cierto derecho, Diana Leiva Diego Morales. Soto medicina, Gisela La Rosa y Facundo Silva. Soto medicina es Gisela La Rosa y Facundo Silva. Lucia López Paola González y Manuel Chilvera Paola González Y Manuel Chilvera Paola González Y Manuel Chilvera Paola González Paola González Y va a la clase de segundo año Y ella es Claritia Bueno Y mi Dios, Daniel Chilvera Y ella es Y ella es Y ella es La entrega de Banda y Corona En la Miss Museo 2013 Y la directora Rosemary Martínez 2013 Pertenece a Siglo Xigo Va al turno de la mañana Y ella es 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 ¡Gracias! ¡Gracias!